Estamos llegando a una de las atracciones más socorridas de este evento Que es la gran resbaladilla Que divertido, ¿saben qué? Vamos a usar la cámara y vamos a tirarnos en una de estas cosas A ver qué sucede Estamos casi listos Y ya me está dando miedo, ya me estoy Ya me estoy cuileando Va, va, ya me empujaron, ya valió madres Vertebras Mal vuelo, mal vuelo Encontré mi querido amigo... Le decimos Kirby, se llama Irving si mal no me acuerdo, ¿no? Es mi amigo de Backelin Channel Recuerden, les recomiendo muy de vez en cuando que ya va a ser más seguido Que entren a su canal y vean su videoblog Cada viernes, cada viernes Cada viernes, vuelquillos, vuelquillas, visiten Backelin Channel un nuevo videoblog Ya ven, para que lo visiten Aquí lo vemos vestido de Mario, es más, está preparando el videoblog Miren, ahí está Disculpa, una pregunta, ¿de qué es tu cosplay? Sí, yo de Vocalo y 3. De Vocalo y 3, no lo conozco, fíjate. Yo me quedé en Vocalo y mijo. Yo me quedé en Vocalo y... Sí, acababa, apenas salió una de la que pasaba, eso. Ah, ok, por eso no lo reconocía. Y es de voz coreana. Sí, es coreana. Ah, por cierto, este es el dispositivo móvil de Freak TV, este sí graba audio. Así que todo esto va a salir en Internet. O sea que si digo, hola, todo Internet, ¿no escucha? Sí. Hola. Bueno, ahora todo Internet te escuchó. Bueno, te escuchará. Hola, soy Panty. Soy Panty de Stocking, Panty y Stocking de Green. ¿Quién es el cliente de Panty? No sé, mira, la cosa interesante aquí es cómo mantienes esa antenita arriba. Ah, sí venía y estilizada. Ah, yo pensé que burlaba la gravedad o algo así. No, no. Bueno. Pero con gel se puede, yo no sé que no me pegó la tele. Puede. Ah, mira, nos encontramos a Galo. ¿Cómo estás, Galo? Galo, cansado, saliendo del trabajo, disfrutando lo que queda del festival. Sí, chido. Está bien, está bien. Alánzate el comercial para lo de los Juegos Urbanos de una vez, acá que te visiten en tu página. Muy bien, pásenle a Juegos Urbanos de Facebook, Juegos Urbanos Chihuahua, y ahí vamos a estar haciendo diferentes eventos. Próximamente esperen un evento muy, muy, muy grande para aquellos fanáticos del zombie. Bien. ¿Qué se va para atrás? Ok. ¿Mira ahí? ¿Monte? ¿Está? 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 Este, bueno, no sé si le pueden decir a la cámara de qué son sus cosplays, bueno, el tuyo es lógico, de hecho me arrodillaría si no estuviera atrás de la cámara. Bueno, es obvio que soy Miku Hatsune, y yo soy Lili con un kimono. Perfecto. ¿Y son de aquí de la ciudad? ¿De dónde vienen? ¿De aquí? ¿Tienen, tú también vienes de cosplay? ¿Por qué no te agregas al grupo? Deja de promocionar Nintendo y déjalo que lo cierres y me pasa algún mío acá, el mío, o algo así. Este, ¿vienes de? Para todas las personas que no sepan, yo sí sé, pero... ¿De aquí? ¿De Chihuahua? ¿De Inca? No, ¿de qué vienes cosplayada, digo? De Erin. Viene de Erin. ¿Vienen en, siempre hacen grupos de cosplay o algo por el estilo, o es la primera vez? Este, no, de hecho, en el Winterfest, ella y yo íbamos de Miku Irín. Ah, ok. Y pues ahora, no sé, ya cambiamos nada más cosplay. Ah, ok, está muy bien. Y ya habían hecho cosplay antes, entonces. Sí, sí. ¿Qué cosplays han hecho? Yo, bueno, nomás he hecho uno más, que es este, que es el de Kagaminari. Ok, ¿tú? Y yo el de Miku. De una vez, aviéntate tu comercial de tu página de Chihuahua. Chicos, cosplayers que les interese, preséntate primero. Está bien, está bien. Soy Perlita Cangrejo, soy dueña y señora de Shoujo Arts. Oh, poder. Claro, el poder. El poder sobre todo. Este, no, chicos, a los que les gusta el cosplay, quieren ver fotos de cosplay o fotos de... O que quieren que yo les tome fotos, aquí estoy, soy cameco, tengo seis años de experiencia. Este, iniciamos Choujo Arts apenas este año. Este, no, chicos, entrenle, es www.facebook.com-choujoarts, es una fanpage, denle like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!